Gracias, presidenta. ¿Qué plan de reindustrialización tiene pensado la ministra llevar a cabo tras el ERE de la empresa Vestas en la provincia de León? Desde el 27 de agosto, fecha en la que Vestas anunció el cierre de la factoría de Villadangos del Paráumon León, el Gobierno se puso a trabajar para buscar una solución que abordase el impacto negativo en el empleo y en el tejido productivo de la zona. Tras el anuncio, solicitamos una reunión urgente con los representantes de la empresa para conocer los motivos de la decisión, reunión que mantuvimos al día siguiente en Valladolid, donde participé junto al presidente de la Junta de Castilla y León. Ambos insistimos en la necesidad de dar una salida industrial a la unidad productiva y mantener el empleo, y exigimos un compromiso a la empresa para acometer un plan de reindustrialización. Posteriormente, como sabe, se creó un grupo de trabajo donde definir un conjunto de actuaciones para desarrollar este proyecto de reindustrialización. Tras un intenso trabajo, el 10 de octubre se firmó un marco general de actuación donde el Ministerio de Industria, Comisiones Obreras, UGT y Vestas establecen medidas para paliar el cese ordenado de forma coordinada, como digo, con los agentes sociales y la empresa y buscar una solución industrial a la factoría, y que recoge también planes de recolocación y formación de los trabajadores afectados. Mire, señora ministra, al igual que yo, usted sabe que Vestas instaló en León hace más de 10 años gracias a la cesión de los terrenos y a los más de 15 millones de subvenciones recibidas. Una vez pasado el tiempo reglamentario que exigen las subvenciones de permanecer con la fábrica en funcionamiento sin que suponga una multa o una penalización para la empresa, esta, justo en ese momento, presenta un ERE llevándose la producción a China, teniendo o a pesar de tener más de 236 millones de beneficios. Y eso afecta directamente a los más de 300 empleos directos, a las más de 200 empleos temporales y a más de 2.000 empleos de manera indirecta. Esto, señora ministra, significa un ERE total a la provincia de León. ¿Y sabe lo que han hecho los trabajadores y las trabajadoras frente a este ataque? Autoorganizarse y declararse más de tres meses de huelga indefinida y acampar frente a la fábrica para evitar que ésta se desmantele. ¿Y sabe lo que nos dicen los trabajadores y las trabajadoras cada vez que nos reunimos con ellas? Que hay que acabar con este saqueo, que hay que acabar con la política de desindustrialización y de los procesos de deslocalización que ocurren en nuestro país. Y para eso, señora ministra, solo hay una cuestión. Mano dura contra las multinacionales. No es admisible que en un país se le llenen los bolsillos de subvenciones públicas y cuando hayan saqueado lo suficiente se marchen con el dinero dejando tirados a los trabajadores y a las trabajadoras. Desconocemos realmente cómo es el plan de reindustrialización y de recolocación para los trabajadores y las trabajadoras en el año 2017. Pero sí que le digo, señora ministra, que si lo que está negociando su Gobierno es una alternativa a Vestas, es atraer a fondos de inversión buitres con la misma idea de saqueo de dinero pública y fugas de beneficios, con nosotras no cuenten. Porque, señora ministra, no es entendible que un Gobierno que tiene un Ministerio de Transición Ecológica no intervenga para impedir que una empresa de construcción de energías renovables cierre y todo pasa en la misma provincia, donde se están cerrando las minas de manera desorganizada y donde las entradas térmicas se cierran sin garantizar una alternativa laboral. Y León, por desgracia, no es un caso aislado de los procesos de reindustrialización. También le ocurre en la nave del desestado y en los astilleros. Por lo tanto, señora ministra, si queremos un país con futuro, tiene que ser un país con industria y con empleo de calidad. Y para eso hay que ser valiente. O se está con la gente trabajadora o se está con las multinacionales.